El Señor se paró el último día de las fiestas, de las enramadas que era el más importante Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, el que tenga sed venga a mí Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí, así lo dice la Biblia Al decir esto Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirán los que creyeran en Él Declara el Señor, los que creen en Dios y están en pacto son sellados con el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a vivir en ellos y el Espíritu Santo hace morada y se manifiesta Y Dios se manifiesta a través de lo que está en pacto, estar en pacto con Dios es lo que te puede cambiar la vida El nuevo pacto, el pacto de la sangre, no camines en condenación, sabe que tu papá te está sosteniendo desde el cielo Quiero que lo sepas, pero que Dios con su poder nos va a seguir perfeccionando Para caminar cada día más, cuando estás en pacto el diablo no te puede tocar y si estás en pacto en tus luchas serás siempre vencedor en el nombre de Jesús ¿Saben qué? Caminar con Dios implica que somos siempre vencedores en nuestras luchas Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche esta promesa, agárrela, captúrela para usted Todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien, hasta lo que parece malo Dios va a sacar una bendición de eso Es, sigue diciendo ahí en Romanos que pues diremos si Dios es por nosotros, si está de tu lado, de mi lado ¿Quién contra nosotros? En el nuevo pacto Dios está de tu lado ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Aquel, el Padre que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el 37 dice, ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó